Hola a todos. ¿Cómo se hace? ¡Feliz domingo! ¿Cómo se hace? ¡Feliz domingo! Y esta noche tengo una invitada muy especial. ¿Por qué? Porque yo la entrevisté hace muchos años atrás, yo creo que hace 10 años. Y fue una niña que realmente le dijeron a sus padres que ella no iba a vivir, que realmente su vida, y si vivía, que realmente no iba a poder lograr nada. Y hoy en día se ha graduado, es una cantante, es preciosa, puede hablar elocuentemente, Elizabeth Sánchez. Y ella va a estar con nosotros en esta noche porque yo creo que a todo el mundo le viene bien escuchar un milagro, ¿verdad? Porque alrededor de nosotros hay muchos milagros y muchas veces no nos damos cuenta. Así que vamos a ver aquí, creo que ella me ha pedido ya, a venir a Elizabeth con nosotros. Amigos, gracias a todos ustedes que se están pues uniendo a nuestra transmisión en esta noche. ¡Hola Elizabeth! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto, Milka! Hablamos por teléfono, pero nunca nos vimos. Sí, yo sé. ¿Y tu esposa? Esa fue a caminar, esa puso nerviosa y dice, me voy a caminar, estoy nerviosa. A ver, ponte un poquito de la cámara, un poquito para atrás para ver tu carita, Elizabeth. Ahí, así. Lo puedes abrir un poquito para que la gente lo vea a ustedes dos. Así que mira, hay muchas personas que se están conectando ya desde Arizona. Mira, una Lizzie Foster dice que le mande saludos. Raquel, mucha linda gente que se está conectando con nosotros. Muchísimas gracias, saludos. ¡Hola! Y bueno, vamos a comenzar porque para mí la historia de tuya, Elizabeth, que yo la conozco, para mí el versículo que viene a mi mente es el del Salmo 118-17 que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Para mí ese versículo es muy especial cuando pienso en tu vida. Yo quisiera que nos explicaras un poquito para la gente que nos está escuchando, qué fue lo que sucedió contigo al nacer. Ay, si puedes bajar un poquito, creo que hay como un eco. Baja un poquito el teléfono, creo. Ahí, ok. Cuéntame un poquito. Bueno, al nacer, se fue la luz. Yo nací en Cuba, en Placeta, Cuba. Al nacer, cuando mi mamá me estaba dando el parto, se fue la luz. Cuando volvió la luz, de repente, por el milagro de Dios, yo estaba muerta, llena de meconio. Tenía todo lo caca arriba de mí. Entonces, en ese momento, hice tres paros cardíacos respiratorios. La parte izquierda de mi cuerpo no la movía en lo absoluto. Entonces, fue como un plano un poco, digo yo, macabro. Pero mira, espérate, porque tú me cuentas eso, y tú eres la niña, tú eres la bebé, que no recuerdas nada, pero para un padre y para una madre, eso tiene que ser la peor noticia. ¿Qué es lo que estaba pasando por tu mente, papá? Bueno, Mirka, yo te conté de hace tiempo, pero fue algo que yo no... Es una tristeza y un dolor increíble, porque tienes 25 años, estás esperando a tu primer hijo, está lleno de amor y de toda esa ternura, y de buenas a primeras, miras por una ventana y ves a tres doctores dándole respiración boca a boca a tu niña que acabó de nacer y tratándola de reanimar. ¿Y qué te decían los médicos? Los médicos, ellos pensaban que ella iba a morir enseguida, pero no murió. Entonces, la remitieron a Santa Clara, Santa Clara es la capital de la provincia donde vivimos, en Cuba, en Villa Clara, y cuando llegué al hospital de Santa Clara, que fue donde se le pudo hacer la primera placa, porque en Placeta no teníamos nada, era que era ahí a los salvajes, y cuando el doctor me dice, papá, me abrazas así de pronto, y me dice, no te vayas, quédate. Y digo, ¿qué pasa? Y él me decía, me duele decirte, pero tu niña no tiene tejido pulmonar sano, no hay nada que podamos hacer, papá, quédate aquí. Y digo, ¿qué usted quiere decir? Sí. Y entonces él me dice, que va a morir pronto, papá, no se muevan acá. Imagínate tú, yo con mi esposa, que no sabía ni cómo estaba en Placeta, en mis 25 años, mi niña muriendo delante de mí, yo no era cristiano, éramos muy rebeldes mi esposa y yo. Mi esposa enseñaba comunismo científico en la universidad, y entonces teníamos una formación que no nos permitía entender la fe. Seguro. Y entonces habíamos recibido muchas, mucha gente nos quería en el pueblo, y los cristianos nos querían y nos hablaban. Y durante el embarazo de la niña recibimos muchos regalos de hermanos cristianos y demás. Pero nosotros nunca. Decíamos, no, lo que ustedes le llaman espíritu santo, nosotros le llamamos conciencia. Y siempre íbamos con algo. Sí, como es el pensamiento del ateo, que no quiere pensar en ningún ser divino, en que uno tiene control sobre todo en su vida, y que no hay Dios. Y eso es también uno de los pensamientos claves del sistema comunista. Sí, sí, éramos como nosotros estábamos el centro de todo aquel... Y que nosotros podíamos dominarlo todo, pero Dios nos estaba diciendo, salva a tu hija ahora. Entonces no pudiéramos hacer nada. Entonces fueron pensamientos muy rápidos y sentimientos muy fuertes que nos llevaron a la libertad que tenemos hoy. En ese momento que te están mostrando este panorama de tu bebé, que te dicen que va a morir en cualquier momento, habían escuchado ustedes de Dios, ¿fue en ese momento que decidieron, bueno, si Dios es real, déjame llamarlo? ¿O qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue ese pensamiento? Fue muy interesante, porque yo, dos horas antes, una misionera mayor, una señora mayor, que nos tenía mucho cariño, me llamó a su casa porque ya estaba el comentario, y yo no lo sabía, entre el pueblo, y entre los cristianos estaban orando, y ellos no me lo habían dicho a mí, de que Elizabeth, mi esposa, se había complicado, de que había tenido un meconium a las dos de la tarde, de que había un sufrimiento fetal, de que no había salón de operaciones disponible, y que la niña estaba sufriendo y no había dónde operar a Elizabeth. Entonces, ella me llama, me dice, búsqueme a Ricardo y tráigamelo. Entonces, ella es la que me da como un panorama de que todo está complicado, porque yo estaba en ese momento y no lo sabía. Y ella me dice, Ricardo, del Dios que te hablo, yo quiero que tú le pienses en él, porque del Dios que el Dios te ha hablado, es el Dios que necesitamos ahora, porque tu esposa y tu niña están en peligro. Pero no se te ha dicho. Y entonces allí oramos, estuvimos juntos un rato. Y me dice, Ricardo, toma una promesa, después de estar como media hora juntos. Yo lloré mucho con ella, pero era rebelde aún. ¿Todavía tu corazón no se estaba quebrantando? Y yo no soy una gente que soy fuerte, pero era que me costaba trabajo entender eso. Entonces, cogió una promesa. Ella me dijo, toma una promesa y con esa promesa nos vamos a pegar. ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue esa idea 49-25. El cautivo será rescatado del valiente y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Wow. Entonces, cuando yo veo a mi hija muriendo, me vino a la mente la promesa. Y entonces, yo me recuerdo que yo me subí a una ventana y la veo a una niña muriendo y a los doctores tratándola de... De revivir, ¿no? De revivirla. Y aquella fue una cosa tan importante, porque en un pedacito una cosita. Y entonces, yo me tiré de la ventana y me arrodillé. Yo estaba solo. Y dije, Señor, Tú me dijiste que ibas a salvar a mis hijos. Y no me queda otra alternativa, Padre. Y yo quiero que me perdones, porque he sido rebelde. Porque no puede ser una casualidad. Yo pensaba. Y yo no sé ni cuántas cosas dije, porque yo no había orado nunca. Pero era un dolor tan grande. Y entonces, de ahí viene alguien y me toca en la espalda y me dice, Ricardo, por favor, ven, porque ya pensaban que iba a morir. Y como a los 20 minutos, mi hermana había contactado una ambulancia en Santa Clara, porque no había ambulancia para venir a recogerla. Y entonces, habló con alguien, no sé cómo fue la cosa, y vino una ambulancia sin ningún preparativo, nada más que con unos enfermeros. Y nos fuimos en la ambulancia hasta Santa Clara. Y cuando digo Santa Clara, es cuando este doctor que le hace la primera plata, me dice que ella va a morir. Pero, como a las 6 o las 7 de la mañana, ella nació a las 7 de la noche, y ella a Santa Clara como a las 11. Y como a las 6 o a las 7, él se me acerca, me dice, no he salido del lado de tu hija, está estable, tengo que tener presión de oxígeno de adulto, puede haber un daño pulmonar, pero no hay otra opción, que es la única manera que se puede oxigenar. Ve, desayuna, come algo. Yo no comí nada. Yo tomaba agua y jugos por 30 días. Ayuné por primera vez. Tuve una relación con Dios muy linda, porque no todo fue malo en medio de eso. Sentí el amor de Dios, el perdón de Dios. Y entonces, en medio de todo eso, la niña no mejoraba, seguía complicándose. A los 18 días, ellos piensan que hay una muerte cerebral, porque le hacen un examen de estímulos superficiales y no tenía reacción a ningún estímulo superficial. Le pasaban el dedito por abajo de los pies. Hay ciertas cosas que ellos hacen. No movía, sí. Sí. Típicamente, cuando uno pierde, o sea, cuando hay daño cerebral, la persona puede quedar realmente como un vegetal, ¿verdad? O sea, es una persona que está viviendo o respirando artificialmente muchas veces, pero el cerebro no funciona, entonces no puede evolucionar evolucionar en su vida y seguramente te dieron un pronóstico muy negativo y muy oscuro, ¿verdad? Ya tú lo has dicho, eso fue así, eso, a los 18 días, un médico que nos quería mucho, que estaba en la familia, que trabajaba en Santa Clara, que había sido profesor de muchos de los doctores, que estaban tratando a la niña, me llama, aparte, y me llama con mi mamá. Y me dice, yo no quiero que vengas tú solo, ven con tu mamá. Y me dice, ¿qué pasó? Dice, mira, la niña estamos convencidos que tiene muerte cerebral. Wow. Ustedes son un matrimonio joven y yo recomiendo que quiten los equipos, pero necesito que firmes unos papeles porque ustedes pueden tener otros hijos y no tienen que vivir con este dolor. O sea, para dejarla morir. Para dejarla morir. Y yo no podía, de ninguna manera, Mirka, ser el asesino de mi hija, imagínate. Sí. Eso, eso, ni pensarlo. Y entonces, él era muy joven, como que no estaba preparado para un golpe tan fuerte. Sí. Y yo dije, bueno, yo quiero un vegetal de hija, si es lo que, y yo voy a amarla igual. Y me acuerdo que esa fue mi respuesta. Y como tú, después de tantos años que tienes a tu milagro aquí al lado de ti, todavía te da una emoción. Me imagino que eso es algo que se quedará contigo para siempre. Es que, te digo la verdad, es alegría, ¿eh? Porque, lo que siento atrás de todo lo que viví, es un Dios fiel. Es un Dios que me prometió para que confiara, para que no estuviera en ese sufrimiento, que algo lo, y lo permitió para el bien nuestro, porque nuestra vida, es que no me puedo imaginar nuestra vida de familia sin Dios, es que no me entra en la mente, ¿no? Entonces, valió la pena, sufrir eso por conocer al Dios que nos ha hecho la familia que somos, los padres que somos, los esposos que somos, los hijos que somos. Y bueno, Elizabeth, tú que eres milagro viviente, yo te conocí cuando eras adolescente, ya ahora, pues, ya tengo 27 años. ¡Wow! No lo puedo creer. Sí. Ya hace 10 años ya, yo creo. Ya hace 10 años. Alexa, tiene 26 ahora, creo. Así es. O sea, tiene un año, un año de diferencia. Y aquel día que me la conocí, nunca se me va a olvidar. Sí, entonces, yo lo que quiero saber de ti, cuando escuchas toda esta historia, como te pregunté aquella vez, y sabes que, que bueno, a ti te declararon muerta, que realmente, ahora tú conoces lo que es Dios y lo que es Satanás que quería muerte para ti, como dice en este versículo, pero Dios tenía otro plan para tu vida. ¿A ti te da la emoción que le da a tu papá sobre tu vida? Bueno, claro que sí, por supuesto. Yo digo que si yo no hubiera pasado por ese tramo tan amargo que tuve que pasar desde mi nacimiento, creo que no hubiera tampoco sabido valorar lo que tengo ahora. y le agradezco mucho a Dios también por los tragos amargos que hace pasar no nada más a mí, sino a cada persona en este mundo y que eso nos hace más fuertes y más confiados en Él. Yo quiero hablar un poquito acerca de esos tragos amargos porque cuando nos conocimos, tú me contaste que a ti te hacían bullying en la escuela porque tenías algunos, el desarrollo tuyo tal vez no era como el resto de las personas porque eres una niña muy especial, amada por nosotros, ¿verdad? De una forma especial, pero te trataban mal en la escuela, te hacían bullying. Háblame un poquito acerca de ese proceso y de Elizabeth. Ajá. Yo a los seis años de edad fue que empezó el bullying. Empezó con nombres, me decían que no me querían por yo ser rubia de hojas azules y también me creían, no aprendía como los niños normales. O sea, te tomaba un poquito más de tiempo aprender las cosas. Sí, claro, por supuesto. Y yo sé que todo eso me vino por el nacimiento, pero por supuesto, eso a mí no me dejó ser, nunca quise yo infravalorarme yo misma porque yo sabía que yo también tenía mucho potencial para verlo como otras personas en otro ámbito, pero yo sabía mi llamado por Dios en otro ámbito diferente. Y yo quiero hacer un paréntesis para que las personas que nos escuchen se den cuenta de aunque el mundo te dé un diagnóstico específico o incluso que tú tengas tal vez algunas diferencias en tu forma de aprendizaje, en tu forma de lucir, en tu forma de actuar. Y aunque tú pienses y los diagnósticos te digan, no, pero tú no eres normal, entre comillas, tú, Elizabeth, fuiste exactamente lo que Dios había propuesto para esta vida y para este mundo porque nadie cambia la voluntad de Dios y es impresionante para mí cómo tú has crecido, cómo tú hablas, cómo tú razonas, eres una niña inteligente, todo lo que has hecho realmente es un milagro, ¿no es así, papá? Bueno, eso es que, mira, nosotros lo hemos vivido desde el primer momento, ¿eh? Cuando ella empieza la escuela, a nosotros se nos acercan los maestros y nos dicen, mira, Elizabeth no aprende, la escuela es una tortura para ella, otra vez con la buena voluntad, ¿eh? Porque no había mala voluntad. Sí. La escuela es una tortura para ella. Ustedes los dos son maestros y llévanla a la casa, enseñan en la casa la manera que ella pueda aprender y ya. Y digo, ¿cómo? No, 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 queremos que ella sea lo más normal posible y queremos que esté en la escuela. Eso fue República Dominicana. Y cuando ella sufría y llegaba a la casa que le hacían bullying, que la trataban mal, que no la querían en el equipo de los otros niños, en algún momento sintieron, ay, no, o sea, no quiero que mi hija sufra. No, en ese entonces mis padres no lo sabían. Yo no lo decía. Ella no los ocultó. En la casa yo era totalmente lo opuesto porque yo decía, mis padres tienen ya tantas cosas arriba de sus espaldas. Llegaron a un país nuevo. ¿Para qué yo cargarlos más con lo que me está yendo, con lo que a mí me está pasando en la escuela? Tú te dabas cuenta de eso incluso ella me lo dijo a los 10 años. yo sí. Me dijo, papi, yo no quería hacerlo sufrir. Yo no quería hacerlo sufrir más con todo lo que ya estaban cargados porque yo sé lo que es salir de tu país natal, que por lo menos entre nosotros es Cuba, irnos hasta República Dominicana y dejar toda mi familia allá en Cuba y nada más estar con mis padres en República Dominicana y no tener tampoco un apoyo ni de abuelas ni de tíos ni de primos y eso no lo tuve allá en República Dominicana nada más el apoyo de mis padres. Entonces, en esa pregunta que me acabas de hacer, no, yo no le quise decir sobre el bullying para no llenarlos de más problemas de los que ya tenían. Yo quiso que se enteraran creo que en el momento justo de enterarse y bueno. Lo que pasó fue nosotros pensábamos que porque ella en la casa era muy alegría. Entonces, ella siempre estaba cantando, siempre estaba contenta, jugando con su hermanito, ella siempre estaba arriba de mí, arriba de la madre. Entonces, nosotros cuando la llevábamos a la escuela siempre lloraba y se sentía mal pero nosotros hablamos con la escuela y confiamos en la escuela y la escuela nos dijo no, aquí no hay ningún tipo de problema. Entonces, pensábamos que era que ella se sentía muy bien con nosotros y extrañaba a la familia en Cuba porque ella nos hablaba mucho de la familia y fue un golpe fuerte el cambio para ella. Entonces, como fue algo que le duró tanto tiempo, nosotros siempre pensábamos que era eso. Como al año y tanto, yo me doy cuenta de un cumpleaños de que había cierta relación rara con sus amiguitos y empiezo a ver en los amiguitos ciertas cositas hacia ella que es la primera vez que los veo juntos. Entonces, yo no actúo, yo fui muy respetuoso y voy a la escuela y hablo en la escuela y entonces digo en la escuela, mira, yo vi esto y esto y esto y cuando enfrento esto en la escuela, la escuela me acusa de sobreprotector, que estoy viendo lo que no existe. Pero ellos sabían el diagnóstico de ella. De cierta forma, me parece a mí que yo como maestra, si fuese maestra, la hubiera protegido un poquito más porque sé que tiene que aprende diferente, que tal vez y los niños pueden ser crueles, que entonces la dejan a un lado porque ella no es igual que los demás. Pero es que muchos maestros no podrían tener una formación de maestros. No es un sistema educativo como el de acá. Ok. Entonces, una maestra, sí, la maestra de segundo grado fue un encanto. Pero ya después la maestra de percolada y la maestra de tercero ya eso fue... Quizás que muchos niños y jóvenes que sufren de bullying, eso le afecta su autoestima y yo sé que tú, Elizabeth, ¿cómo fue que pudiste lidiar con eso porque tu autoestima parece estar intacta? ¿Tú sufriste? Sí, sufrí, pero siempre supe que Dios me amaba de una forma tan especial y tenía el amor de mis padres que yo creo que a mí lo que me salvó fue ese amor tan grande que yo tengo por Dios y ese amor tan grande que mis padres me dieron. ¿Y nunca dudaste de Dios? ¿Nunca dijiste sabes que tal vez Dios no existe? ¿Nunca pasó eso con tu mente? No, porque yo sabía que ya esto estaba plasmado en mi camino al andar por la vida yo ya lo tenía puesto ahí para mí y como estoy como digo anteriormente yo creo que si yo no hubiera traspasado todo eso ahora no tuviera este hermoso proyecto que tengo llamado Nace una esperanza y mi nuevo sencillo no dejé de amar. Guau yo quiero hablar sobre este proyecto porque tú bueno siempre has estado cantando en tu casa pero tienes un proyecto muy especial tienes o sea ya no canto más en casa ya tengo mi proyecto felicidades felicidades muchas felicidades cuéntame sobre este lindo proyecto y además quiero que nos cantes esta noche para que escuchemos tu linda voz y la gente vea todo el milagro que tú eres en toda la extensión de la palabra claro bueno mi proyecto me lo está pagando el estado de los Estados Unidos de la Florida porque yo terminé siendo una estudiante con disability pude graduarme de la universidad guau felicidades y gracias y me gradué de Berry University en el 2016 y como ellos vieron que yo me esforcé tanto saqué tan buenos resultados pero ahora dino que es lo que tú quieres hacer y yo le dije humildemente que quería hacer mi CD cristiano y ellos me dijeron sí por supuesto te vamos a poner todos los fondos para tu CD que bendición muchas gracias sí una bendición muy grande después estuvimos en la búsqueda del productor que ahora mi productor es Moisés Carrasana Betty por supuesto ha sido ha sido el pilar él es del grupo Blessed así que mucho talento como Dios te ha traído todas las piezas del rompecabezas ¿verdad? exactamente y ahora estamos en este hermoso proyecto llamado Donación Esperanza mi primera canción llamada No Dejes de Amar lo hice en forma de carta porque quise que las personas cuando me oyeran supieran no nada más Elizabeth el artista sino también Elizabeth el ser humano todo lo que tuvo que transcurrir para llegar donde está en estos momentos ¿tú escribiste esta canción? todas las canciones del CD están escritas por mí wow y menos una que Donato Poveda me la regaló para yo ponerla se llama Sobre el amor que lo hice en la dúo con Moisés Carrasana y una con mi hermano mi hermano escribió una que voy a hacer un dúo con él que también va a estar en este nuevo CD y sí muy contenta y mi CD lo que van a transmitir es mucho amor love, love, love bueno cuéntame sobre esta canción porque esta me imagino que es la que me vas a cantar ahora ¿cómo fue que surgió cuando la escribiste? ¿qué estabas pensando cuando la escribías? bueno cuando yo la empecé a escribir yo hablé con mi papá y le dije papi yo creo yo me gustaría la primera canción que yo reflejara Elizabeth Sánchez como ya te dije humano ser humano como yo he hecho con todo lo que tuve que transcurrir el pasado para llegar hasta donde estoy ahora y la quise poner por nombre no dejes de amar porque yo nunca dejé de amar en esos tiempos que yo los veía tan cruciales y tan horribles en mi vida me encanta me encanta porque sabes que hay muchas veces que las personas cuando están heridas dejan de amar dejan de amar a otros y dejan de amarse a sí mismo y a otras personas porque se sienten heridos cierran su corazón se ponen muy herméticos y entonces eso realmente lo que hace es crear una raíz de amargura y crear una vida que no es positiva y no es lo que Dios quiere así que me encanta el mensaje No, no, yo no quise yo no quise tener esa raíz de amargura quise sacar todo el amor que tengo para brindarle a este público que me ha acogido tan bien gracias a Dios quiero también de aquí agradecer a los pastores que me han abierto las puertas de sus iglesias para yo ir a cantar y decir mi testimonio a John Montalbán también por abrir su iglesia y poder cantar para él y me alegro mucho que estén recibiendo este hermoso proyecto con tanto amor y tanto cariño y muchas gracias por la oportunidad ¿Dónde lo podemos encontrar Elizabeth? Pueden encontrarlo en YouTube Elizabeth Sanchez Music ahí encuentran el video de No Ejes de Amar en la versión de español y de inglés encuentran también mi dúo con Moisés Carrasana y también encuentran el video familiar es un poquito más largo pero ahí encuentran el video familiar hablando de de mi historia también ven videos míos yo cantando ópera y entonces esta noche bueno yo voy a dejar que tú cantes varias cositas porque queremos escuchar tu voz entonces la primera ¿cuál va a ser? y ponte tú ahora en el centro de la cámara para verte a ti Elizabeth la artista ¿verdad? la cantante ahora dime ¿qué nos vas a cantar? a ver ok les voy a cantar mi primer sencillo No Dejes de Amar ok hoy quiero compartir una carta que escribí carta que fue escrita con el alma y la tinta que usé fueron mis lágrimas al principio dudé si el destinatario respondería las preguntas que no había podido descifrar claro que no pregunté ¿por qué me pierdo con frecuencia? ¿por qué me son tan imposibles las tablas de multiplicar? mis preguntas son otras de lo pasado de mi ayer y pregunté sobre el amor y por qué me encerraban en los baños burlándose de mí y por qué se amaba me repudiaban sobre esto pregunté y así escribí Señor no sé si usted sabe que no puedo aprender como los demás Señor no sé si usted sabe que mis amigos acordonan sus zapatos y yo no Señor no sé si usted sabe que los miedos me atormentan a diario que la bici que mi padre me ha comprado no he aprendido a montar que vivir no es alegría cuando hay tanta indiferencia que nada totalmente nada hace lógica en mi mente solo quiero amar y sentir amor sabe usted Señor lo que estoy sintiendo yo pasó el tiempo y descubrí las respuestas a preguntas que él tenía para a mí querida Elizabeth así me respondió de tal manera te amé que mi hijo entregué para que tu vida sea eterna y llena de fe te conozco desde siempre y como eres de azarte nunca pierdas tu fe nunca dejes de amar el amor he sufrido no se goza la maldad el amor todo disculpa nunca dejes de amar yo soy la fuente de amor y de el amor y de y de gracias wow que lindo Elizabeth la verdad pero sabes que también me da tristeza porque pasaste tantas cosas y muchas veces en silencio y yo sé que es difícil y yo sé que hay personas ahora mismo muchachos muchachas o incluso hombres mujeres personas que incluso adultos todavía se sienten rechazados por el mundo porque lucen diferentes o son diferentes en sus pensamientos o en su forma de actuar o sea todos nosotros tenemos huellas digitales completamente diferentes y hay personas que se sienten que están hechas a un lado que nunca han sido como partes del grupo del grupo especial y tú le estás hablando directamente a estas personas y si tú has encontrado que Dios es ese lugar de refugio para ti yo creo que las personas que nos escuchan también que hay hay una gran esperanza tú dirías que ese es tu mensaje Elizabeth sí mi mensaje es traer la esperanza no no la esperanza que yo pongo en mi corazón sino la esperanza que Dios me pone a mí para yo podérselas transmitir a ustedes y sí yo creo que si no tienes esperanza y ganas de luchar en la vida y tienes los pies bien puestos en la tierra y la mirada muy puesta en Dios creo que vas a lograr muy poco en este mundo si no lo tienes de esa forma en mi humildo bueno pues mira déjame comentarte algo que yo me recuerdo a lo que estamos hablando de esto varias conversaciones que yo tuve con ella a mí siempre me impresionaba ya después que supe que ella había tenido el bullying y demás que una psicóloga fue la que lo descubrió todo y nos lo dijo todo cuando yo hablaba con Elizabeth como ella siempre decía papi pero yo no puedo dejar de amar yo no puedo convertirme y actuar igual que ellas porque entonces yo creo que me hago daño yo ella es una niña 10 y 11 años wow y yo ella yo me quedaba y decía y la madre fue muy ella y la madre tenía muy buena comunicación yo trabajaba más y ella y la madre hablábamos mucho y la madre piensa de esa misma manera entonces se lo transmitía y ella entonces cuando yo hablaba con ella sentía que ella a pesar de ser tan niña estaba preparada para enfrentar el rechazo porque no lo veía como una tortura lo veía como una oportunidad de no dejar de amar y de demostrar y yo creo que esa es precisamente la clave lo que estás diciendo ahora que no se vean nuestros sufrimientos incluso hoy día que hay tantas personas sufriendo como una tortura sino como una oportunidad y te estoy tomando las palabras a ti realmente bueno no veamos la tortura sino la oportunidad que hay hoy día de seguir amando de seguir siendo consistente y de realmente dar el amor que Dios nos regala a nosotros porque nosotros no lo merecemos y de todas formas lo recibimos bueno Elizabeth yo lo que quisiera es antes de despedirnos que tú nos cantes alguna otra canción que a ti te gusta a ver que sí claro aquí estoy con con mi hermano ah vamos a cantar déjame contarte la idea esto nosotros mi niño también toca y canta ¿no? entonces nosotros estamos tratando de transmitir un mensaje de unidad y valores familiares y de fe en Dios como una manera de hacer algún cambio en la sociedad entonces queremos como queremos como familia tratar de ser con nuestro ejemplo con lo que hemos vivido con nuestras virtudes y nuestros defectos promover la unidad familiar y la fe en Dios para tratar de hacer un cambio en medio de todo este desastre que se vive por supuesto que sí y tú estás cantando entonces también yo no muchacha yo no si yo canto se acabó todo no 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 es mi niño el varón a ver ¿dónde está? él preparó una canción que él la está preparando ahora él la quiere compartir para que él y entonces es la canción que ellos van a poner en el cilito voy a poner ok a ver vamos ¿cómo estás? buenas ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas tú? Pablo Pablo ¿y qué te parece tener a esta niña de hermana? bueno me creí me crecimos juntos para decirte ella una cosa que siempre hizo fue practicar bastante su música al punto que siempre le estaba diciendo que se callara porque está pero mira mira dónde está ahora y le doy muchas bendiciones a Dios y por tenerla como una hermana porque en serio ella me ha enseñado mucho amor parece mi hermano mayor ella me ha dado mucho amor a mí y yo no siempre lo he dado en el o sea tú no eras el mejor hermanito le decías déjame tranquilo eras uno de los así mismo y ella siempre me trató bueno tú la ves como es sí ella es bien cariñosa y me imagino bueno los hermanos que muchas veces en la casa no quieren estar siempre juntos ¿verdad? sí y fíjate ahora tener un proyecto juntos es la primera vez que van a cantar juntos sí sí en una canción yo he estado en Michigan y estudiando allá entonces yo escribí la canción en Michigan y no hemos tenido mucho mucho tiempo para practicar la canción como quisiéramos ella pero yo yo me la sé de memoria ya perfectamente ok perfecto y cuéntame de qué es la canción bueno la canción es como mi mensaje sobre a mí que yo le tengo a mi hermana que yo la amo aunque no siempre lo he mostrado y que yo a veces veo el mundo o he visto el mundo de una forma muy oscura y cada vez que yo la veo a ella siempre me ha podido ver la luz entonces qué lindo sí ok bueno pues dale vamos ¿cómo se llama la canción? ¿cómo se llama la canción? ¿cuál es el nombre de la música? I love you so he speaks better in English than Spanish entonces sí la canción está en inglés ok ok it's ok we can speak English alright good la música es universal así que adelante let's do it let's do it ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes algo en tu voz? Así como un poquito ronquito. ¡Me encanta! ¡Ay! Muchas gracias. ¡Él es el opuesto mío! Estoy muy tranquilita. Él habla por mí, por él. ¡Qué linda! ¿Cuántos años tienes tú? Tengo... Voy a cumplir 23 en junio. Mira para eso. Como dice ella, que ella parece tu hermana chiquita. Yo acabo de cumplir los 27. Si pudiera decirte una historia que se va a morar 10 segundos. Dime, dime. ¿Cómo no? Yo tenía 15 años y ella tenía 19. Nosotros fuimos a un restaurante y a ella le ofrecieron el menú de los niños para ella poder dibujar porque se veía tan joven. Y a mí me ofrecieron el menú de vino para poder tomar alcohol. ¡Tenía barba ya! Yo tenía barba a los 15 años. Entonces, sí. Imagínate tú. Ella es como un angelito que Dios la preserva, ¿verdad? Sí, así bien. Ay, pues entonces ¿tú has sacado alguna música ya en YouTube o algo para que la gente te busque o no? Yo... No. Yo canto como hobby así más o menos, pero... Guau, pues tienes una voz preciosa. Tienes que meterte en algún concurso o cantar con Elizabeth. Gracias. Sí, eso es lo que vamos a hacer. En el futuro me vas a ver. En el futuro me vas a ver. Sí, yo espero pronto poder hacer un video musical con él y imagínate, el único hermanito que tengo y poner bien en alto el nombre del Señor. Ay, muchísimas gracias. Ustedes dos la verdad que han sido una bendición. Gracias por acompañarme. Gracias por tomar el tiempo para cantarnos en esta noche y declaro sobre ustedes este mismo salmo con el que empecé, el salmo 118, 17, porque sé que en la vida siempre va a haber tribulaciones, pero Dios ha vencido al mundo y dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Así que para todos ustedes y para su familia, le declaro vida y espero verlos pronto en iglesias, en un escenario y siempre dándole la gloria a Dios como lo han hecho. Muchas gracias por esta oportunidad. Sí, como los quiero mucho y si tienen algún mensaje que quisieran pues darle a las personas que en este momento, muchas personas están en casa, en cuarentena, muchas de ellas sufriendo, ¿qué les pudieran decir? Bueno, yo, que todo lo pueden en Cristo, que lo fortalece. Esto es una mala racha que estamos pasando, pero la vamos a pasar con el nombre de Dios. Nos están pidiendo, nos están pidiendo que tú nos despidas en oración, Elizabeth. Sí, por supuesto. Vamos a orar entonces. Por supuesto que sí. Señor, te pedimos en esta hermosa noche que hemos tenido tan bella entrevista con Mirka de Llanos, te pedimos, Dios mío, que pongas la mano sobre cada familia que escuchó esta entrevista de hoy. Dios mío, que esta mala racha del COVID-19 la podamos pasar lo más rápido posible para podernos reencontrar con esos amigos que queremos tanto y algunas personas con esos familiares. Te rogamos, Señor, que en cada casa y cada hogar que estuvo escuchando esta entrevista, tú le des esa paz y ese amor que necesitamos en estos momentos de crisis por los cuales estamos viviendo. Nosotros no entendemos el por qué lo estamos pasando, pero tú tienes un gran propósito para esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Besitos para todos ustedes y espero vernos pronto. Sí. Por supuesto. Si pudiera decir una última cosita. Como no, como no. Dime. Solamente que mi hermana está súper feliz con lo que está haciendo con la música y si pueden, las personas que están viendo, si pueden ir a su canal de YouTube a ver a Elizabeth Sánchez Music para ver los proyectos de futuro que van a estar viendo. Tú eres su fan número uno, ¿verdad? Claro. Día número uno. Y si pueden que se suscriban. Ah, y que se suscriban a Elizabeth Sánchez Music y ahí pueden ver toda su música. Ahí está. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Cuando pase esto del COVID nos podamos ver que ya me dieron que vives en Miami. Sí, aquí estoy. Besitos para todos. Un beso, Mirka. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, Mirka. Bye, bye. 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 Bye.